Leonardo Silva Revisorio 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 Hace cinco años atrás, mi padre nos convoca a la familia y nos comenta lo siguiente. 50 años atrás, él se vio forzado a abandonar Corea. Entonces era el segundo país más pobre del mundo para buscar mejores oportunidades. Este país lo acogió con los brazos abiertos, aquí conoció a mi madre, nacieron sus cuatro hijos y realmente con mucho sudor y trabajo se había convertido en un empresario exitoso y próspero. Ahora, de alguna manera quería retribuir eso a la sociedad, quería destinar un fondo anual para proyectos comunitarios. De ahí el planteamiento fue salud o educación. Teniendo como referencia que Corea salió de la pobreza por haber invertido en educación y hoy en día es una potencia mundial, nosotros decidimos destinar ese fondo a las escuelas públicas de nuestras comunidades. Así dimos el primer paso por este camino de la responsabilidad social empresarial. fue una iniciativa filantrópica, pero hoy en día la RSE forma parte del ADN de la empresa. Entonces, ¿qué significa que la responsabilidad social empresarial sea el ADN de la empresa? Quiero bajar en el concepto a través de varios proyectos que les voy a ir presentando, pero que están enmarcados en tres ejes, que son la comunidad, el medio ambiente y nuestros colaboradores. Bueno, hace cinco años atrás visitábamos por primera vez la Escuela Manuel Ayala, que está aproximadamente a unos dos kilómetros de nuestra planta industrial. Lo que veíamos era realmente muy triste, parecía una escuela abandonada, estaba cubierta de polvo, todos los vidrios rotos, el predio muy descuidado, y nosotros pensábamos, ¿quién querría estudiar allí? ¿Quién querría enviar a sus hijos allí? Cuando nos acercamos por primera vez a la escuela y les comentamos que queríamos mejorarle la infraestructura de la escuela, al principio no nos creyeron. Y era lógico, nos comentaron que nunca habían recibido ningún tipo de apoyo del MEC y también habían tocado las puertas de muchas empresas de la zona y nunca habían recibido ningún tipo de respuesta. Estuvimos en esa escuela dos años y medio y pudimos cambiar la realidad. Hoy se podría compararse a una escuela privada de Asunción. El primer año pintamos toda la escuela, cambiamos los vidrios rotos, adecuamos los baños, cambiamos las pizarras por pizarras acrílicas y el segundo año construimos más aulas, una sala informática, un laboratorio de química, una sala multimedia, un escenario para que los estudiantes puedan mostrar sus talentos, una cantina y al lado de la cantina una cocina totalmente equipada para que los estudiantes puedan realizar microemprendimientos. Y también el área común, todo pavimentada y con un trabajo de paisajismo muy cuidado. Pero no solamente trabajamos en lo que es infraestructura, trabajamos en la nutrición de los chicos, de los estudiantes que van a esta escuela a través de un programa que se llama Un Huevo por Día por Niño. También trabajamos en la capacitación de los docentes y no solamente los docentes de la escuela, sino que de toda la zona distrital. Realizamos exámenes médicos de todo el plantel de estudiantes para saber en qué estado estaban. Y también concientizamos a los jóvenes a cuidar y preservar el medio ambiente y también lo adherimos a la campaña de A Todo Pulmón Paraguay Respira. Y también trabajamos muy de cerca, mano a mano, con la comisión de padres, que en este caso fueron nuestros aliados estratégicos en todo el tiempo que estuvimos en esta escuela. Realmente cambiamos la realidad de esta escuela y cuando entregamos la escuela, nosotros no los abandonamos, los dejamos empoderados para que ellos puedan seguir cuidando y manteniendo la escuela sin la asistencia de la empresa. Hoy la realidad es otra. Esta escuela se ha convertido en un centro de la comunidad, hubo un despertar en la zona. Imagínense ustedes una zona oscura, olvidada y sin esperanzas. Y por una intervención muy puntual de una empresa, es como una chispa que cae, tiene un efecto dominó y da luz y esperanza a toda la comunidad. Seguimos el mismo camino con una escuela que está a un kilómetro de nuestra oficina de San Lorenzo. Esta escuela es mucho más grande y por ende los desafíos son mayores. Estamos trabajando con ello dos años y medio y queremos entregar toda la obra ante el periodo escolar 2015. Para cuando terminemos esta escuela, esta va a ser una de las primeras escuelas de toda la zona totalmente accesible a estudiantes con discapacidad física. Pero, ¿cómo hacer RSE para afuera y no empezar por casa? Cuando pensamos en el cuidado al medio ambiente, lo primero que uno piensa es plantar árboles. Y si nosotros también desde la empresa plantamos muchos árboles, miles de árboles. Solamente este año hemos plantado más de 5.000 árboles, además de los 12.000 que ya habíamos plantado anteriormente. Y en nuestro caso no es tarea fácil porque el terreno en donde está asentada nuestra planta industrial en billeta es un terreno de suelo muy pobre y muy rocosa y tuvimos que aplicar ciencia para que esos arbolitos crezcan. Sin embargo, miren el resultado. Es realmente un entorno bello en donde da gusto trabajar. Y bueno, allí no termina nuestro compromiso con el medio ambiente. Tenemos una fábrica de envases de cartón en donde reciclamos diariamente 2.400 kilogramos de papel diario para producir nuestros envases y estuches de huevos. Para darle una idea, 2.400 kilogramos de papel diario equivalen a aproximadamente 8.000 diarios. Eso lo compramos de la prensa escrita, pero también tenemos dos grupos de recicladores que juntan estos diarios casa por casa y luego nos venden a nosotros. De esta manera nosotros reciclamos un bien que generalmente, si no se recicla, termina en la basura o termina en el asado de fin de semana de todos ustedes. También tenemos una planta de tratamiento de fluente en donde toda el agua de la clasificadora de huevo y la fábrica de envases de cartón es tratada. Hacemos uso de energía alternativa. Tenemos instalados 13 termocalefones solares para calentar el agua de nuestra máquina lavadora de huevos. Y como una granja avícola, producimos 30 toneladas de estiércol de gallinas por día. Esto lo enviamos a una procesadora con una tecnología muy sofisticada que lo convierte en un compost orgánico y de esa manera también comercializamos a los agricultores. Uno de los objetivos de la empresa es minimizar la producción de residuos. Entonces reciclamos todo lo que podemos. Tenemos basureros para reciclaje, como lo ven ahí, en todas nuestras sedes. Y de los residuos orgánicos, producimos biogás a través de un biodigestor que tenemos instalado allá en Villeta. Y de los residuos sólidos, que no son reciclables ni son biodegradables, fabricamos ladrillos ecológicos que luego lo usaríamos para la construcción de algún edificio pequeño o muebles. Es prácticamente un negocio redondo, casi no tiramos nada y de esa manera no solamente colaboramos con la preservación del medio ambiente, sino que incluso tratamos de mejorarla. ¿Y qué hacemos con nuestro público más importante, que son nuestros colaboradores? La mayoría de nuestros colaboradores son jóvenes. Muchos de ellos no tienen vivienda propia o viven con sus padres o viven en alquileres. Y algunos de los que tienen vivienda, tal vez esas viviendas están en condiciones precarias o viven en condiciones de hacinamiento. El año pasado, desde la empresa, creamos un fondo de construcción de viviendas que llamamos NutriViviendas. Los que acceden a este fondo pueden construir su primera vivienda, ampliar una vivienda que ya tienen, elevarlo a estándares un poco más modernos o simplemente comprar un terreno. Este es un fondo rotatorio con 3% de interés y esos intereses no van a la arca de la empresa, sino que ayuda a aumentar el fondo de viviendas. Quiero presentarle a Gloria Martínez. Ella es colaboradora de nuestra empresa. Hoy día es asistente de contabilidad, pero los inicios de Gloria en la empresa fueron desde el sector operativo. A través de un plan de carrera que ofrece la empresa, Gloria pudo desarrollarse como profesional. Ella inició en atención a clientes en nuestro salón de ventas de San Lorenzo, luego pasó a ser cajera y cuando hubo un puesto en nuestro departamento contable, ella pudo ocupar ese lugar. Ella hoy día está estudiando la carrera de contabilidad. Gloria, como colaboradora de la empresa, tiene acceso a múltiples beneficios que ofrecemos, como el préstamo express, hasta 2 millones de guaraníes sin intereses. También participa de eventos culturales en donde tratamos de fomentar sus talentos a través de unos viajes institucionales que realizamos desde la empresa. Ella puede conocer el interior del país. También participa de jornadas deportivas de integración y capacitaciones dentro y fuera de la empresa para nombrar algunos. Gloria tiene dos hijos. Ellos son beneficiados con el programa de Nutri Mochilas. La empresa tiene el objetivo de que todos los hijos de nuestros colaboradores terminen como mínimo el nivel medio. Para eso nosotros le proveemos a todos los hijos de nuestros colaboradores mochilas con todos los requisitos que pide el MEC según el nivel escolar. Y para los mejores estudiantes al final del año los premiamos con notebooks para también de esa manera incentivarlos y participan anualmente del festejo del Día del Niño que realmente lo hacemos a lo grande. Gloria vivía con sus padres. Ella tenía el sueño de construir su propia vivienda, pero los números no le cerraban. Cuando el año pasado se enteró del programa de Nutri Viviendas, ella se acercó, llenó todos los requisitos y la empresa le otorgó el fondo para que pueda construir su casa, una casa de dos dormitorios, un baño, una sala y una cocina comedor. Hoy día Gloria vive feliz con su esposo, sus dos hijos y se siente una mujer realizada. Este es el poder de una empresa, el poder de cambiar realidades e impactar positivamente en la vida de nuestros colaboradores, la comunidad y el medio ambiente. Muchos empresarios hoy día me preguntan cuánto cuesta ser socialmente responsable. Yo a esos empresarios les plantearía la pregunta de otra manera. ¿Cuánto cuesta no tener una gestión socialmente responsable? Hoy día en donde la imagen y la reputación de una empresa tiene tanto valor o aún más que los bienes tangibles, yo creo que es un riesgo muy alto no tener una gestión socialmente responsable. Imagínense nosotros si solamente produjiéramos huevos. Siempre decimos con nuestro hermano ¿qué huevones aburridos seríamos? Y creo que... Y creo que no me invitarían en este espacio. Yo creo que Gramo no estaría interesado en que hablemos sobre producción de huevos. Y realmente nos divertimos mucho en todo este proceso y nos llena de satisfacción todo lo que hacemos. Quiero terminar con una frase que lo oí hace poco y creo que realmente refleja este modelo nuevo de ser empresa. Las empresas sociales no compiten para ser las mejores del mundo. Compiten para ser las mejores para el mundo. ¿Y ustedes? ¿Qué tipo de empresa quieren ser? Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos